¿Quieres saber para qué sirve el nopal? Te contamos todo lo que debes saber en este vídeo de Ecología Verde. Propiedades del nopal Gracias a su composición, el nopal es una planta con multitud de propiedades beneficiosas. Entre sus componentes destacan el manganeso, la vitamina C, el magnesio, el calcio, la fibra, la nicotiflorina, vitaminas B6 y B3, fósforo, sodio, potasio y aminoácidos. En cuanto a sus propiedades, estas son muy beneficiosas y variadas. Gracias a ellas, el nopal es adelgazante, saciante, digestivo, laxante, anticancerígeno, hipoglucemiante, antiinflamatorio, antiviral y antioxidante, entre otros. Beneficios del nopal Para empezar, se utiliza en el mundo culinario. Tanto los frutos como los tallos del nopal son comestibles. Se pueden consumir crudos o preparados en forma de bebidas, mermeladas, caramelos, guisos, sopas y ensaladas. Asimismo, se utiliza como forraje para animales, planta ornamental, para producir textiles y para elaborar fertilizantes. Por otro lado, se utiliza para el proceso de elaboración del tinte rojo carmín. El nopal sirve de alimento a las cochinillas de las que se obtiene este tinte. Pero más allá de estos usos, lo que más destaca son los beneficios del nopal para nuestra salud. Por un lado, favorece la pérdida de peso y controla la obesidad. Es capaz de captar las grasas ingeridas, evitando su absorción en el intestino. Y además, nos ofrece una sensación de saciedad o plenitud de manera prolongada. Además, facilita la digestión y alivia problemas digestivos tales como el estreñimiento, dolor de estómago y úlceras gástricas. Por otro lado, puede reducir el número de células cancerígenas, concretamente las que pueden llegar a aparecer en el colon. También controla la diabetes, al tener propiedades antidiabéticas, controla esta patología porque reduce la absorción de azúcar gracias a la fibra. Asimismo, protege y conserva las células del sistema nervioso. La nicotiflorina disminuye el riesgo de la demencia gracias a sus propiedades antiinflamatorias sobre las neuronas. Por último, también encontramos que ayuda a los herpes. Desecha toxinas de nuestro organismo, disminuye el colesterol, es nutritivo y cura infecciones y heridas en la piel. Pero antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cómo se llama el fruto del nopal? A. Higo chumbo. B. Tuna. C. Las dos opciones son correctas. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¿Cómo tomar nopal? La forma en que tomemos el nopal va a determinar la cantidad que debemos tomar para beneficiarnos de sus favorables propiedades. Como alimento se recomienda consumir aproximadamente entre 200 y 500 gramos, unas 4 o 5 veces como máximo a la semana. Lo podemos combinar con otras plantas u otros frutos para potenciar sus propiedades, tales como la piña, el perejil, apio, pepino, espinaca o toronja. Descubre todo sobre el fruto del nopal en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Como complemento alimenticio, generalmente su presentación es en cápsulas que contienen polvo de nopal en una cantidad aproximada de un gramo y se recomienda tomar dos al día con un gran vaso de agua unos minutos antes de las comidas. Como gel, se puede aplicar directamente sobre la piel, ya sea para curar heridas, quemaduras o beneficiarnos de sus propiedades hidratantes. Basta con cortar una raqueta del nopal por la mitad para que queden dos planchas y colocarlas sobre la superficie de la piel a tratar. Efectos secundarios y contraindicaciones Se recomienda beber mucha agua mientras se consuma el nopal en alguna de sus formas, ya que de no ser así, podrían aparecer efectos secundarios indeseados como el dolor de cabeza, diarrea o incremento de las heces. Por último, no se recomienda el consumo de nopal en formato de suplementos en solo dos casos, estos son mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y en personas diabéticas que tomen medicamentos para controlar su diabetes. En todo caso, si perteneces a uno de estos dos colectivos, consulta a tu médico antes de tomar nopal. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. Al fruto del nopal se le puede llamar higo chumbo o tuna. Si quieres seguir aprendiendo de los beneficios de otros remedios naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿estás pensando en consumir nopal? ¡Hasta la próxima ecologista!